El mes de la cabra está por comenzar. ¿Qué representa el mes de julio? Estamos hablando de que entramos al solsticio de verano, el 21 de junio. Y esto, bueno, es la época más larga, más calurosa y con una energía yang más fuerte. Además de esto, estamos saliendo del mes del caballo, el cual nos estaba generando mucho elemento fuego. Vamos a entrar al mes de la cabra. La cabra es uno de los mejores amigos del conejo este año. Por lo tanto, nos va a pronosticar un mes favorable en general para todos. La energía está más armoniosa. Esto nos puede ayudar a disminuir conflictos, estrés, que se vino acumulando desde los meses de mayo y junio. Así le irá a cada signo. Rata. Se sentirán un poco cansados y con falta de energía y entusiasmo. Buey. Tendrán un poco de presión, estrés, pleitos o dificultades. Tigre. Es uno de los signos que será más favorecido en julio. Las cosas fluirán bien. Conejo. Conejo. Es el mejor momento para tomar decisiones importantes y hacer negocios. Dragón. Tendrán un mes lleno de prudencia, serán más inteligentes y racionales. Serpiente. Vendrán cambios importantes respecto al amor y a las finanzas. Caballo. Entrarán en un nuevo ciclo, acaba de pasar su mes por lo que será más ligero. Cabra. Será un mes menos positivo, sobre todo en el sentido del karma. Mono. Tendrán más control, energía, vitalidad y fuerza. Gallo. Se presentarán situaciones financieras muy favorables. Perro. Probablemente las cosas se detengan, es normal que sientan estancamiento. Cerdo. Las oportunidades de negocio serán buenas y se les presentará mayor crecimiento profesional.